Esta semana en Nexos estaremos analizando si las guías de afectividad y sexualidad del Ministerio de Educación consideraron la variedad de capacidades del estudiantado y si incluyen el tema de discapacidad. También conoceremos un grupo que expresa sus sentimientos mediante la danza. Nexos, único programa sobre discapacidad y adulto mayor en Costa Rica, viernes y lunes, 7 de la noche.